Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la Asamblea del Comité Olímpico Internacional aprobó este miércoles en Lima la concesión de la sede de los Juegos Olímpicos de 2024 a París y la de 2028 a Los Ángeles. En el número 4, una vez que Dorados presentó una alineación indebida en el juego de la jornada 6 de la Copa MX contra Leones Negros fue el mismo plantel de la UDG quien informó sobre la irregularidad de los convocados del Gran PES y la comisión le dio la victoria para avanzar a los octavos del torneo. En el número 3, el caso de Gastón Silva sigue dando de qué hablar y es que ahora el zaguero Charrúa está inhabilitado para jugar tras su polémico fichaje con el Independiente de Argentina. El reclamo de Pumas tuvo efecto y el defensa central no podrá ver acción hasta la resolución. En el número 2, el pastor del rebaño Matías Almeida reconoció que uno de los factores del mal arranque de Chivas fue el nivel con el que regresaron los jugadores que participaron con el tri durante el verano debido al tipo de pretemporada que realizaron durante su concentración. En el número 1, Porto realizó su debut en la Champions 2017-2018 con una derrota en casa. Los dragones cayeron 1-3 con el Besiktas y Tecatito Corona jugó 46 minutos. Por su parte, el Real Madrid goleó 3-0 a la Poel con el doblete de Cristiano Ronaldo. Recuerda visitar record.com.mx para más información donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!